Escuchen esta historia que tengo para contarles Pero no lo logré, perdóname ¡Chiquita! ¡Sapuca! ¡Ay, corazón! A ver qué obviamente conmigo dice Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo por el motivo de tu llanto Que llévate tanto, pues te amo ¡Cantamos! Soy un idiota, te perdí, pero... ¡No se escucha en mí por ahí, dice! ¡Te amo a ustedes! Soy un idiota, te perdí, pero te amo Así es mi vida Soy un idiota, te perdí, pero te amo ¡Cantamos! Yo no sé que otro amor vas a encontrar Que te dé todo ese amor Todo ese cariño que yo no pude vivir ¡Gracias! Y dice... Sé que otro amor encontrarás Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no pude darte Quisiera abrazarte ahora Sé que no merezco tu perdón ¡Gracias! ¡Gracias!